Hola amigos de Muchodeporte.com, bienvenidos a esta que es su casa. Pasó un verminas y otra vez, lo tengo que decir, el Real Betis Balompié no fue capaz de ganar. Y no fue capaz de ganar, y que no se enfade nadie, porque yo aquí hablo de lo que veo, no fue capaz de ganar a un Sevilla ridículo, a un Sevilla patético. Dije el otro día que es una entidad a la deriva, y su afición lo demostró al final del partido con todo el campo cantando directiva de división, pero es que el equipo es un auténtico esperpecto. En los 95 minutos que dirigió magistralmente, lo tengo que decir, Gil Manzano, tuvo una oportunidad del Nesiri, que solo de cabeza la remató a tres metros de la portería, y un disparo casi desde la puerta a Osario, que Rakiti metió casi por la escuadra. Con eso, con eso, repito, a un patético Sevilla, le valió para empatarle a un Betis, que ya a los siete minutos del juego había tenido dos ocasiones clarísimas. Una de Isco, de cabeza en el área chica, y otra de Guido, en un balón parado, que solo en vez de pegarle a un palo, le pegó al medio y la sacó Dimitrovic. Después vinieron muchas más, un tiro al palo, un gol anulado, otra de Miranda debajo de la portería casi doble, otra de Isco en el área chica, que saca Jesús Nava con el pie, con un Dimitrovic batido, otra de a Josepérez tras dos recortes dentro del área y Dimitrovic la para, el gol, otra de Luis Enrique de cabeza, que sale rozando la escuadra, en fin, unas cuantas. Pero hoy, señores, al igual, al igual que soy y me declaro y seguiré declarándome fan número uno del artífice de todo, que es Manuel Pellegrini, hoy, en mi modesta opinión, ha tenido mucha responsabilidad. Repito, primera parte, que increíblemente, el Sevilla sin acercarse ni al área del Betis, el portero Vieites, ni se había ensuciado los guantes y las ocasiones que le hemos relatado del Betis, se va al descanso 0-0. En la segunda, llega por fin, por fin, la justicia. Un centro de Isco en una falta, lo despeja mal Dimitrovic, fallo tremendo del portero del Sevilla, y a Josepérez. Esta vez con la izquierda no le da al palo, sino que la mete en la portería. Y cuando se pone ganando, Manuel Pellegrini ha metido la pata hasta el corbejón en el derbi. Esa superioridad, que ya la tenía en el juego y que ahora la tenía en el marcador, no la reflejó porque se equivocó claramente en los cambios. Señor Pellegrini, usted es un monstruo, repito, el faro y guía y artífice de que el Betis vaya a Europa un año, otro año y le quitan los centrales y le manejan el equipo y le ponen el equipo más viejo y usted sigue y sigue y sigue. Perfecto. Y ha conseguido un título magnífico y quiero que esté aquí todos los años que usted vaya a durar en el fútbol. Perfecto. Pero hoy, en mi modesta opinión, la ha cagado o la ha pifiado. Para no usar una palabra tan fea. Usted tiene una serie de jugadores y ya se pueden poner los béticos como se quieran poner, que aquí el videoblog lo hace Javier León y es la opinión que doy, que para los partidos gordos no pueden aparecer. No puede aparecer Abner, no puede aparecer Luis Enrique. ¿Cuántas oportunidades le va a dar a usted a Luis Enrique? No puede aparecer Guardado, no puede aparecer Rodri, no puede aparecer delantero centro de las barbas. Muy bien. Pero, señor mío, cuando se pone usted en ventaja en el marcador, William Carballo no aparece en el terreno de juego. Usted ya había sacado a Abde. Venga con Luis Enrique. Perfecto. Ahí tiene a los dos supuestamente rápido y vamos a manejar el balón. No lo que ha hecho usted ha sido hundir al equipo. Y con los dos medios centros metidos casi en el borde del área, una jugada del Sevilla y en la frontal y Rakiti casi desde su casa chuta y casi la ha metido por las cuadras. Hay quien dice que el portero pudo hacer más, hay quien dice que no. Miren ustedes, señores. Sería indecente, por mi parte, venir hoy aquí y poner en el escaparate al chico con la papeleta con el marrón que se ha comido. No le achaco nada al portero. Porque ustedes pónganse en la situación que hubiera estado en la portería Claudio Bravo. ¿Ustedes creen que Claudio Bravo pega un sarto, una estirada con su agilidad felina con 41 años y hubiera llegado a ese balón? Pues seguramente no. Así que del portero capítulo nada. Al revés. Felicitar al chaval porque ha cumplido, ha permitido o él ha conseguido no perder en el campo del Sevilla y ha arreglado la papeleta de la planificación ridícula de la portería. Pero repito, es aquí Francisco Javier León Lamela, defensor número uno de que Pellegrini siga en el Betis los años que le dé la gana. Y bien hace la directiva renovándolo. Perfecto. Pero hoy ha estado muy mal. Y el Betis ha jugado en el campo del Alavés y no ganó. Ha jugado en el campo del Granada y no ganó. Ha jugado en el campo del Getafe y no ganó. Pues hoy este Sevilla mediocre, ramplón patético ha sido peor que esos equipos. Sí, sí, peor que esos equipos, aunque estén debajo de la tabla algunos. Pero el Betis otra vez no ha sido capaz de ganar. La historia se vuelve a repetir. Cuando el Sevilla es mejor, ganan los derbis de calle. Cuando el Betis es mejor, pasa algo, merece, no merece, ganó un lado, no sé qué, arposte. Pero la triste realidad es que no ha sido capaz de ganar. Repito, a un Sevilla al que su afición lo ha despedido con bronca gorda. Y creo, además, y esto sí se lo digo, como halago al sevillismo, con toda la razón. Nunca hay que tener miedo de protestar. Para la palmadita en la espalda y el halago siempre hay tiempo. Ahora se acabó la liga. Se acabó la liga hasta después del parón. No se asusten ustedes. Y el Betis se va séptimo en la tabla. Ahora mismo, fuera del objetivo. Lo ha adelantado la Real Sociedad, que ganó en Almería. Lo ha adelantado el Atleti de Bilbao, que está enrachadito, ganando en los minutos noventa y tanto unos pocos de partido. Pero está por encima del Betis y el Betis se queda séptimo. Si es verdad que con equipos que viene por detrás va abriendo una brecha. Y lo que es también digno de reseñar es que con las 14 jornadas que van disputadas, si no me equivoco, van a las 38 del año pasado. El Betis lleva ya 52 jornadas seguidas por encima del eterno rival, que casi lo doblan presupuesto. Eso sí, es un mérito del entrador. Lo mismo que digo lo de hoy. Digo que en lo global es un auténtico monstruo. Ahora ya digo, descanso, que no vayan la gente a la selección. Yo ahí soy egoísta. Y a mí me gustan tres equipos. Primero me gusta el Betis, después me gusta el Real Betis y ya el último que me gusta más es el Real Betis Balompié. La selección ya ganó el Mundial y que juegue los partidos que tenga que jugar y los futbolistas del Betis descansaditos entrenando aquí y a ganarle a Las Palmas, que es el próximo partido de local. Eso sí, hay que seguir metido en la pomada. Viene la competición europea, vienen los partidos para encalomarte otra vez arriba, ya mismo está aquí la Navidad, va a incorporar un central y señor Angelaro, señores de la Comisión Deportiva. Inexcusablemente, un lateral izquierdo y un delantero aquí, porque hay a uno que se lo tienen que quitar ustedes de en medio a la mayor brevedad posible. Demostrado queda partido tras partido. Y así, señoras y señores, le hemos contado el derbi y algo más en esta que seguirá siendo su casa, pese a quien le pese, que es Muchodeporte.com. ¡Gracias!